Hotel Espléndido, que es donde nos quedamos. Me vista todas las habitaciones al lago y al extremo se ve la isla también. Entonces estoy enfrente, esperamos nuestro transporte. Y hoy vamos a ir a Tical, como les digo. Mucho bloqueador traemos puesto. Me puse un sport y zapatos cómodos y una blusa delgadita. Aunque es azul marina de puntitos, pero es delgada. Entonces creo que va a estar muy bien, muy cómoda hoy. Pero ya se siente mucho calor. Estamos esperando nada más y ya les muestro cuando vayamos llegando a la zona arqueológica de Tical. En Toniná poca gente lo conoce. Está Copán en Honduras, Kirigua al sur de Petén. Acá en Petén además de Tical está Piedras Negras, están Dos Pilas y está Naranjo. Está cerca de Yachán Aranjo. Es una de las ciudades importantes de Tical. Está diciendo cuáles son las principales ciudades mayas. Y luego en Belice está Caracol. Caracol que también vale la pena visitar. Vale la pena. Muy, muy interesante. Ahí encontramos el patrón triádico muy clarito. La versión maya de Orión. En Tical, seguramente en el recorrido, durante el día. Ahora van a sucomendar algún libro, ¿verdad? De la cosmovisión hay uno que se llama 3000 años por la senda de los chamanes. Una antropóloga que se fue a vivir varios años con los indígenas. En la parte alta de Guatemala y en la parte de Chiapas, ¿verdad? Incluso ella explica ahí que en San Juan Chamula uno entra a la iglesia católica y la cruz que uno ve allá adentro no es la cruz cristiana, es la cruz maya, ¿verdad? La única diferencia son sus flores en los brazos. Así que la cruz es la ceiba. Es decir, iconográficamente la ceiba se representa como una cruz. En Yachilán se ve claramente cómo está la cruz. Y el que sale bajando en dirección a la cruz de Ramón, muy bonito, ¿verdad? La cruz boleada también, el palenque, todo aquello. Entonces es el árbol. Casi que sabían y respetaban la hora viendo las fases de la luna para sembrar el maíz. Se recordarán ustedes todavía en conocimiento popular, se dice de que si sembramos con luna nueva, ¿sí? A la planta se le ven vicio. Parece una liana, un bejuco, la planta de maíz. Pues crece mucho, delgadita, y hasta el aire la bota, y no produce casi nada. Así la mazorquita. ¿Cuándo hay que sembrar entonces? Hay que esperar al menos 11 días después de luna nueva. Cuando ustedes siembran 11 días después de luna nueva, van a tener un buen crecimiento. Vamos a donde hasta llegan el autobús, y de aquí vamos a empezar a caminar para hacer el recorrido. Y que luego no se dejaban, no se cerraban, porque ventila, funciona como ventilación para que hidraten. Los baños de cuatro están afuera del servicio. Ah, bueno. Gracias, a ver. Allá tenemos ya al fondo el famoso gran jaguar. Vamos llegando. No te llenamos. Mira aquí está tu abuelita. Voy llegando, voy llegando. Ah, no, no, no. ¿Sí? ¿Tu mamá? Sí. Ya llegaron, papá. Ah, sí, ya está. Esa es la pirámide del gran jaguar. Ajá. Mira lo que es el desayuno. Ja, ja. Es el que se le conoce como la embajada Teotihuacán. Acá se presume que vivió este señor famoso, el señor Bua Rojalán. Que llega a Tikal en el 371 de los dos años. Así que acá fue la residencia de él, la embajada. Disfrútenselo. Sí. Mamá, tómame la foto. Esta es la parte de atrás, ¿verdad? Es la parte de atrás del templo uno. También conocido como gran jaguar. Tiene 47 de altura y 30 de base. 17 metros de diferencia. Era lo que decíamos que hacen únicos a estos templos. Más altura y menos base. Observen, los cuerpos piraminales tienen una grada hacia adentro, en la base. En el primer cuerpo se puede ver esa gradita, ¿sí? Entonces, es el reductor de velocidad. El agua de lluvia que se acumula en el inicio. Ahí está la embajada teotihuacana. Ay, a veces el sol no se ayuda porque se oculta. Pero por aquí... No se lo sabe. No se lo sabe. No se lo sabe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos tocó el aguacero. Mientras comemos y tomamos un cafecito. Estamos en el restaurante y estamos esperando a que pase la lluvia. Vamos a ver a la noche. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.